Amigos de New Hunters, cazadores de noticias, ya tenemos aquí algo que llevarnos a la boca en cuanto a los mercenarios 3 y es que al menos tenemos un teaser trailer en el que se ve pues más bien poquita cosa es en plan para que los despistados que no anden muy al tanto de que hay tercera entrega de la saga pues cuando vaya al cine digan, hostia que van a hacer tercera parte, pues si ¿Qué se ve en el teaser? Es un teaser muy sencillito que igual lo han rodado en un descanso de la película y podemos ver pues al reparto entero de espaldas con la canción que sirvaban en la película que ya es todo un clásico, el puente sobre el río Kwai y pues acaba el teaser trailer con el reparto al completo y para algún despistado que se pierda con tanto rostro y tanta persona en pantalla, pues sobreescriben arriba el apellido de cada actor recordamos que como novedades en los fichajes estaba Harrison Ford, Antonio Banderas, Wesley Snipes como vamos a decir estrellas y que pues había una nueva incorporación femenina se llama Ronda Rusi, una chica así muy guapa pero parece que como te coja te culte el lomo que se dice porque es luchadora de artes marciales mixtas y el crepusculito Keland Lutz Rubito Kachas y había también un boxeador, ahora no recuerdo el nombre, lo dije en otro vídeo, era hispano en fin, estos son todos los actores que podéis ver en esta tercera entrega y se caen del reparto Van Damme, si habéis visto la segunda sabéis por qué Scott Akinz y Chuck Norris aparte de Bruce Willis que se ve que pedía mucha pasta y no añado nada más, pinchar en el link aquí abajo y veis el teaser trailer que tiene muy tiene un poquita chicha porque es eso, es un teaser que no te cuenta ni la historia ni nada porque yo para mí que aún están liados con el rodaje pero bueno ya queda menos para verano de este año y el estreno de Los Mercenarios 3 y nada más que añadir, darle a Me Gusta, suscribiros al canal ve todos los vídeos de The New Hunters para estar a la última hasta luego